hola amigos bienvenidos una vez más muchas gracias por tu compañía gracias por estar como siempre en el canal y me encuentro ahora en la plaza de llanaguara arequipa en esta plaza la pileta es un distrito aquí de arequipa y vamos a compartir con ustedes este recorrido un lugar muy bonito turístico y que conlleva a una gran cantidad de personas justo el día de hoy como vamos a ver es un mirador bien ahí dice municipal distrital de villa hermosa de llanaguara llana viene de quechua negro y guara calzón o pantalón mencionado llanaguara por ahí el rincón uruguayo dice restaurante parrilla las palmeras que el pueblo que defiende su derecho lleva un muro invencible de cada pecho benito bonifácil bueno aquí sentamos una moneda para poder ver pero bueno y ah ah y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.